Muy buenos días. Mi nombre es Javier Cuellar y es un gusto para mí poder estar aquí con ustedes. Soy responsable por desarrollo de negocios en ESRI en las Américas. Quiero dar las gracias por compartir este tiempo con nosotros. Quiero hablarles de nuestra tecnología y del trabajo que hemos venido haciendo en este último año. Quiero empezar por mencionar algunos de los elementos asociados a ARGIS, como se llama nuestra tecnología, que son base fundamental en términos de todo lo que construimos a partir de aquí. ARGIS es un sistema geoespacial integral diseñado para servir múltiples necesidades en diferentes sectores e industrias y que permite servir las necesidades de profesionales en varias de las áreas que construyen soluciones alrededor de los sistemas de información geográfica, empezando por los especialistas de los sistemas de información geográfica, pero también sirviendo a comunidades como la de los profesionales en analítica y ciencia de datos, a aquellos profesionales en las imágenes y también a los desarrolladores de software y de aplicaciones que utilizan nuestra plataforma para construir soluciones específicas. Y quiero empezar por mencionar que desde el punto de vista de la implementación, la tecnología se puede implementar en sitio o completamente en la nube o en forma híbrida y que se habilita la capacidad de crear aplicaciones basadas en servicios web que generan un patrón de arquitectura dinámico en la forma como se sirven las necesidades de diferentes usuarios dentro de una organización, incluyendo, por ejemplo, necesidades móviles en el campo o la necesidad de poder construir estructuras de usuarios con identidad que colaboran a través de un portal geográfico. Adicionalmente, la tecnología está diseñada bajo estándares abiertos y permite la escalabilidad a través del uso dentro de la organización para crear sistemas corporativos completos que sirven a misión crítica y que se convierten en parte estructural de la estrategia de negocios de muchas organizaciones y que permite que converjan en la tecnología, no solamente los profesionales de sistemas de información geográfica, pero los profesionales de TI que también colaboran generando esa expansión y ese uso de la tecnología de forma eficiente a nivel de misión crítica. Los avances y la innovación en la tecnología no paran y continúan creciendo en diferentes frentes. La inversión y desarrollo de nuestros productos, el desarrollo de nuestros productos es uno de los elementos esenciales en nuestra estrategia. Estamos trabajando en innovaciones en muchos frentes, incluyendo innovaciones en el área de manejo de imágenes y teledetección, en la utilización de datos 3D, en el análisis que sirve a necesidades complejas desde el punto de vista de ciencia de datos, en la integración de la inteligencia artificial a la tecnología, y que en general habilitan innovaciones que cada vez sirven más a necesidades muy exigentes en todos los sectores en donde servimos a nuestros usuarios. Quiero compartirles algunas de esas innovaciones en los siguientes minutos. Específicamente, un área importante que quiero compartirles es la forma como ArcGIS continúa avanzando en la gestión de datos empresariales, desde la capacidad de poder administrar bases de datos nativas en la nube, en ambientes Azure y Amazon Web Services, hasta la forma como modelos de datos que permiten crear sistemas de registro especializados, por ejemplo, para compañías de servicios públicos o para administrar redes de transporte o administrar la información del catastro en una ciudad, se continúa modernizando modelos que hacen que se enriquezca la capacidad de estos sistemas de registro con necesidades específicas. Quiero resaltar un elemento a nivel de gestión de datos que se incorpora novedosamente en ArcGIS Online y hemos denominado, que hemos denominado Data Pipeline. Los Data Pipeline particularmente están enfocados en ayudar a resolver problemas constantes en las organizaciones, y es que se invierte más tiempo de lo que el mismo proceso toma en la preparación, en la limpieza de los datos, en la forma como esos datos se alistan para poderlos hacer útiles en un proceso. Data Pipeline básicamente permite agilizar y crear una capacidad a través de ArcGIS Online de preparar y alimentar datos en forma eficiente a los flujos de trabajo de una organización. En esencia, ArcGIS está en el corazón de todo sistema cartográfico y de mapeo completo, e incluye cientos de herramientas y capacidades poderosas, particularmente enfocados en la visualización dinámica, el mapeo inteligente, interactivo, en cartografía, etc. Y continuamos avanzando, y las inocidades aquí van en función de expandir las capacidades de análisis espacial y de visualización. Quiero resaltar que las inocidades tienen que ver con la forma como se diseña cartografía, la forma como se enriquece la simbología y el etiquetado, y las capacidades de generalización a partir de ArcGIS Pro como parte de los elementos novedosos para crear mapas informativos e intuitivos en términos de los avances de cartografía que estamos haciendo disponibles. Un elemento donde me quiero detener un poco es en resaltar que ArcGIS es un sistema de análisis espacial integral con capacidades poderosas y con miles de herramientas y funciones para trabajar con datos espaciales. Estas herramientas están empoderando a los analistas y a los científicos de datos para desarrollar soluciones mucho más completas basadas en el análisis espacial. Quiero destacar que particularmente nos interesa servir a varias de las preguntas más complejas de cualquier organización en cualquier sector, y es cómo se entiende dónde están las oportunidades de seguir evolucionando una organización desde el punto de vista del mercado al que está enfocado, o cómo se mitiga el riesgo de continuar o no en el negocio, o cómo se administra mucho más eficiente operativamente los recursos que tiene la organización, cómo se planifican de tal manera que se utilizan de la mejor forma. Responder a preguntas complejas como estas es el propósito del análisis espacial. Y aquí nos hemos concentrado en algunas áreas bien importantes. La primera es generar cada vez algoritmos más poderosos y crear la colección de algoritmos más importante que existe desde el punto de vista de poder hacer análisis espacial. En segundo lugar, poder trabajar grandes volúmenes de datos, Big Data, y hacer análisis espacial sobre esos volúmenes de datos, inclusive ahora en forma nativa Big Data en la nube. El tercer elemento es la integración de la inteligencia artificial y el análisis espacial en lo que estamos denominando GEO AI. Y finalmente, en poder hacer más eficiente la gestión empresarial de los datos y de los procesos y de la gobernanza que sirven a las capacidades analíticas dentro de una organización. Vamos a hablar un poco de varios de estos elementos. Quiero resaltar esta convergencia entre la inteligencia artificial y el análisis espacial al que hemos denominado GEO AI, como crear esas capacidades que permiten enriquecer el análisis geoespacial a través del aprendizaje profundo, el poder hacer que la automatización, la extracción, la clasificación y la detección de información a partir de datos como imágenes, videos, nubes de puntos y de texto, sea posible a través de esta convergencia. Y de hacer análisis predictivos mediante aprendizajes automáticos. Todo esto bajo el concepto de GEO AI. Uno de los elementos a destacar en esta área tiene que ver con la disponibilidad de modelos preentrenados listos para ser utilizados y que permiten que sus organizaciones puedan poner la inteligencia artificial y el análisis espacial a su servicio, reduciendo el tiempo, el nivel de experiencia los volúmenes de datos y la infraestructura que necesitan para poder utilizarlos. Porque con los modelos preentrenados, ese trabajo ya está hecho para ustedes y permite hacer que puedan llegar a productos de información y análisis profundos en forma muchísimo más rápida. Hay más de 60 modelos diseñados para diferentes necesidades comerciales, incluidos elementos como la detección de edificios, la clasificación de la cobertura del suelo, la delineación de carreteras y muchísimos más que les invito a que exploren y que identifiquen necesidades de su organización en donde puedan ponerlos en acción. Uno de los elementos de análisis más interesantes que hemos hecho disponibles en los últimos meses tiene que ver con el producto RGIS Knowledge. RGIS Knowledge está diseñado básicamente para hacer convergencia entre el análisis espacial y el análisis de relaciones o el análisis de gráficos y para respaldar la capacidad de generar que las relaciones ocultas entre los datos puedan surgir a la superficie a través de hacer investigación colaborativa y análisis de enlaces de la información. Y esto se puede traducir a escenarios concretos como, por ejemplo, poder hacer comprensión de las redes sociales o hacer análisis de delitos en un espacio donde esa es la necesidad o hacer análisis profundos y más eficientes del riesgo, riesgos naturales o riesgos de cualquier otro tipo, incluyendo terrorismo, etc. Y a nivel comercial, el análisis de cadenas de suministros en donde se entienden las dependencias de los proveedores y sus dependencias adicionales que pueden generar en algún momento riesgos en la continuidad del negocio y que nos permiten tomar decisiones más eficientes en la forma como avanzamos con las cadenas de suministro complejas en una organización. Quiero pasar a un tema muy importante y es la capacidad de utilizar toda la gestión de datos en 3D para producir sistemas de información que estructuran gente de la realidad muchísimo más cercanos a través de gemelos digitales. La incorporación de capacidades poderosas de 3D en generar reproducciones de la realidad que habilitan gemelos digitales vivos y que se comportan en forma cercana a como se comporta la realidad. Es parte de lo que nos hemos venido ocupando en los últimos meses creando capacidades, por ejemplo, en la generación de mapas de calor utilizando tres dimensiones o en la utilización de simbología animada o mapas más en 3D para todo el globo terráqueo, las capacidades de recortar y enviar escenas en 3D, la simulación utilizando 3D en escenarios como, por ejemplo, inundaciones y la visualización de escenas de realidad aumentada que lo que hace es que pone muchísima tecnología que existe en la necesidad de hacerle convergencia con sistemas de información gráfica y hacerla disponible para ser puesta en flujo de trabajo con necesidades específicas en sus organizaciones. Y quiero que observen un ejemplo de lo que les estoy hablando. Y hablo de un gemelo digital vivo como el que ven en el video. Se trata de fotografía aérea integrada con datos de sistemas de información geográfica de la ciudad de Boston para crear un gemelo digital en 3D. Y si nos acercamos, por ejemplo, a un edificio en particular, podemos ver cómo el modelo BIM con el cual fue construido ese edificio puede salir a la luz porque descansa dentro de la estructura de la imagen en 3D sobre el cual se hizo el modelo. Podemos ir y tener, por ejemplo, una vista del horizonte de la ciudad y poder generar flujos de trabajo que nos permiten diferenciar a través de colores. En este caso, las áreas rojas donde los edificios más recientes se diferencian del resto de la construcción en la ciudad. Y se pueden ver áreas como el parque central de Boston, el Boston Commons, que es una especie de central park dentro de la ciudad, y ver dentro de la estructura de las calles la forma como las líneas de agua están incorporadas en las vías. O acercarnos a un condominio y ver la zonificación que tiene ese condominio para poder directamente ir a un área particular y poder ver piso por piso los planos y las habitaciones del área que estamos explorando. Y observar, por ejemplo, el tránsito donde están los autobuses y mostrar las alertas y la conciencia situacional para las autoridades municipales para poder tomar acción frente a situaciones coyunturales o de delito en el tránsito. O también poder ir a soportar la planificación urbana con modelos reales que diferencian las zonas y que permiten usar modelos y motores de juego para generar una realidad aumentada y mucho más cercana a la realidad y poder interactuar con los usuarios finales y poderles mostrar la forma como los proyectos urbanísticos realmente van a tener un impacto en su ciudad. Esta es tecnología realmente fantástica y está aquí disponible para todos ustedes. Quiero ahora resaltar todo el avance que tiene la tecnología de Argis particularmente en el área de imágenes y teledetección y es que Argis es un sistema completo de imágenes y de detección remota que básicamente se acompaña en función de poder tener contenido rico de más de 120 capas de imágenes de datos de lanzas y de Sentinel disponibles a través de el Living Atlas para poder hacer análisis como los que mencionábamos en la combinación de inteligencia artificial con análisis espacial y generar clasificación detección de cambios extracción de información utilizar modelos preentrenados con datos tipo imagen o enriquecerse de la visualización y las capacidades de visualización para interpretar imágenes y poder tomar decisiones mucho más respaldadas con base en esa visualización y generar gestión de datos en forma efectiva y poder permitir que los productos de información de los sistemas que se crean alrededor de las imágenes puedan servir a diferentes tipos de usuarios dentro de una organización que se pueda generar por ejemplo el mapeo de la realidad a través de herramientas de fotogrametría como las que veíamos en el modelo digital de Boston a través de productos novedosos como RGIS Reality que es el producto que quiero mencionar ahora el que lanzamos recientemente y que es un conjunto de productos diseñados para permitir el mapeo entre ciudades y países manejando a partir de imágenes aéreas la capacidad de crear una realidad virtual con un conjunto de productos de fotogrametría diseñados para generar flujos de trabajo de captura de realidad para sitios para ciudades y para países completos y que permite crear gemelos digitales en 3D convertir imágenes aéreas y de drones en mapas y modelos 3D visualmente impresionantes y de alta precisión e interactuar con un mundo digital que muestra lugares y situaciones tal como son realmente superpuestos con datos geospaciales que enriquecen la realidad con un mayor contexto y aquí la realidad de los datos en tiempo real la realidad de los datos que vienen de modelos que no son del sistema de información geográfica se hacen realidad y es Arjis el que permite hacer esa convergencia y poder hacer que los gemelos digitales se conviertan en gemelos digitales vivos como saben también Arjis proporciona una plataforma para integrar datos BIM y CAT integrando múltiples flujos de trabajo de ingeniería con sistemas de información geográfica y ahora es posible acceder a modelos de datos CAD y BIM desde Arjis Pro desde una variedad de fuentes diferentes disponibilizándolos como parte del sistema de información geográfica y adicionalmente hacer que desde Arjis Online y desde Arjis Enterprise se puede integrar directamente las herramientas de ingeniería de Autodesk como Civil 3D e InfraWorks y también generar esa integración entre BIM y sistemas de información geográfica a través de productos como Arjis GeoBIM que permiten funciones interactivas en los mapas que vinculan los documentos de Autodesk en el modelo de BIM con la información geográfica en Arjis esto está transformando la forma en que los ingenieros los arquitectos los planificadores urbanos colaboran entre sí y colaboran con las comunidades para hacer mucho más efectivo el desarrollo urbano lo anterior fue solo una muestra de varias de las áreas de innovación en Arjis y sin embargo se nos quedan por mencionar muchas muchas más incluyendo innovaciones muy importantes en el área de mapeo web interactivo por ejemplo o la creación de aplicaciones instantáneas o la disponibilidad de dashboards ahora en dispositivos móviles o los avances en el mapeo inteligente integrados con Microsoft 365 o el mapeo con drones y los avances en las aplicaciones para operaciones de campo que incluyen también inteligencia artificial y los invito a que siguen atentos al resto de nuestra agenda la cual incluirá también demostraciones de algunas de las innovaciones que hemos mencionado aquí les agradezco por su trabajo por su liderazgo y particularmente por construir cada día el mundo que ustedes quieren ver muchísimas gracias